Según las autoridades, esta semana no se ha reportado ningún hecho violento que lamentar y la seguridad en el distrito es satisfactoria pese a algunas capturas por delitos menores. Para este fin de semana, el distrito tiene organizado junto a diferentes grupos cívicos campesinos el mercado agropecuario, donde participarán junto a otros exponentes de municipios cercanos en una completa muestra de productos de la región. Buscando oportunidades para generar una solución desde el punto de vista social, la Policía Nacional también comprometida de mano con las autoridades, con la comunidad, va a desarrollar el próximo sábado en el municipio de Sevilla una actividad denominada Mercados Campesinos, que va de la mano con nuestros proyectos productivos que están liderando patrulleros que fueron capacitados en el SENA para que estas actividades sean de la mano con el campesino, con las personas necesitadas, motivo de producción y de venta en estos mercados campesinos. Esperamos la asistencia de una buena cantidad de personas de este municipio para que se enteren de estos proyectos y participen de forma activa. Además del tradicional mercado, habrán exposiciones artísticas y presentaciones culturales durante todo el día para que las familias participen de esta actividad. Es el espacio que queremos brindar para que toda la comunidad que quiera participar de la mano de su policía, de sus autoridades, en este tipo de actividades lo puedan hacer. Además, se van a llevar a cabo algunas actividades de tipo cultural para que no sea solamente una actividad de información, sino también de sano esparcimiento. Este mercado se hace en compañía del Grupo de Carabineros del Valle y otras entidades como agrupaciones campesinas para fomentar el consumo de los productos locales y estimular la economía de la región.